Las lesiones de rodillas son comunes, especialmente al realizar algún deporte. Las más recurrentes son las que se producen en los tejidos blandos, por ejemplo en los ligamentos y tendones, aunque también es posible que los huesos se dañen, destacó el traumatólogo Jorge Alán Galaviz Ortega. El especialista del Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Sinaloa indicó que este tipo de lesiones deportivas se producen por lo regular en pacientes jóvenes en el rango de los 20 a 40 años, por lo que es más raro que ocurra en niños. Concretamente la rodilla es una estructura articular móvil, es la base de sustento del cuerpo junto con la cadera, pero el hecho de que nosotros podamos correr, saltar, brincar, todo el peso este, toda la movilidad recae en la rodilla. Entonces concretamente hablando de lesiones deportivas de rodilla, hablamos de algunas estructuras más que del hueso, estructuras de partes blandas. Menisco, ligamentos y estas estructuras que le dan soporte a la articulación. Señaló que las lesiones se pueden producir por caídas, impactos o giros, sin embargo manifestó que las lesiones intrínsecas deportivas se producen por mecanismos de sobreuso o de sobrecarga como la carrera continua o saltos de repetición. El traumatólogo detalló que los síntomas son similares independientemente de cuál ligamento sea el que se haya dañado, por lo que puede incluir. Pueden ser estas un edema en la rodilla que es inflamación de la rodilla, enrojecimiento y lo que más marca la pauta es el dolor, siempre hay un dolor. La lesión se produce al momento de nosotros ya sea brincar y caer sobre la rodilla o tener un mecanismo de torsión forzada. Esto significa el pie bien estable en el suelo y al momento de girar la rodilla se rota sobre un pie anclado, entonces eso, valga la palabra, truena los ligamentos o algún menisco y produce un dolor intenso. Manifestó que el tratamiento se divide en dos fases, por lo que explicó lo siguiente. El tratamiento se divide, por decirlo así, en dos fases. Lo primero que el paciente debe hacer es no seguir realizando la actividad, o sea, reposo. Reposo, descansar, medicamentos antiinflamatorios, hielo en su momento en el periodo agudo, pero sobre todo eso, inmovilizar la rodilla. Después ya nos llegarían a la consulta nosotros inmovilizados o por un dolor que no se quita y hay que hacerle una serie de estudios. En su momento hacemos una radiografía nada más para descartar que no sea algo del hueso. Después, ya que la rodilla se desinflama, podemos hacer otros estudios específicos como una resonancia magnética para ya determinar qué grado de lesión tienen. Y dependiendo de esta, de qué tan severa sea la lesión, puede variar desde simplemente con analgésicos y terapia física hasta requerir algún tratamiento quirúrgico para reparar algún ligamento que se haya roto. Con imágenes de Sergio Rubio, reporto para Informativo Guas, Concepción Quintana.